Yo vivo rebotando, tratando de olvidar, lo difícil que es vivir, con lo fácil que es volar. Demóstrame que lo sientes, que lo sientes como yo. Las noches indiscretas, se derriten al papel, y mis inseguridades, te harían más infiel. Ya no más. Demóstrame que lo sientes como yo. Demóstrame que lo sientes, que lo sientes como yo. Demóstrame que lo sientes como yo. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.